¿Qué tal amigos? Gracias a los que comienzan a ver este nuevo video Les vamos a mostrar la entrevista de Coyote Blue Face Ya vamos para su gallera Vamos para Valle de Bravo y ahí nos jalamos para su casa Ahí quédense viendo el video Ahí vamos a tener varias preguntas que nos hicieron en el Face y en el WhatsApp Ahí se las vamos a estar preguntando Ahí quédense a ver el video amigos, a poner buena la entrevista Saludos para mi amigo Jera Coronel, el profe Jera Coronel de allá en Marabatío Ahí andaba participando también el sábado que fuimos a jugar por allá, partido la columna Saludos mi amigo Es por decir su bastoncita, pícale y su manzana El punteo, el punteo por decirlo Y ya dedícate tú Yo ya me voy a sentar aquí Ya hice mi chamba y ahora sí llamo Porque yo por decir yo los tapo a su descanso tres días Sin ver otro gallo, sin ver nada, 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 nada Este le gustó Este le gustó Y nada más en la tarde ya que se van a dormir Agarro, les pongo su tablita Para que el gallo se suba Y ahí duermo a gusto Sí, porque el gallo echado no te hace daño Exactamente Y en su palito te está haciendo el baño Sí, 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 sí ¿Qué tal amigos? Ya andamos aquí con mi amigo Coyote Blue Face Les vamos a hacer la entrevista hoy Ahorita viene su hijo Él es el que amarra y el que suelta los famosos Blue Face Y acá los pastorea mi amigo Salúdenlos Buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí vamos a comenzar la entrevista amigos Ahí ustedes me dicen si quieren otra entrevista Ahí se la venimos a hacer Vamos a comenzar con que nos diga Cómo inició en los gallos o cómo empezó ¿Vienen de familia gallera ustedes? Sí, sí, sí Yo desde los 14 años Sí, sí, sí Yo me gustaban los gallos Me gustaban los gallos Amarrar nunca me enseñó Pero me gustaban mucho los gallos Desde los 14 años Soy gallero desde los 14 años Entonces tenía mis tíos Que eran los galleros ¿Eran de aquí también? Sí, de... No, nosotros hemos visto un lugar Que se llamaban Las Trancas Aquí atrás de ese cerro Sí, sí, sí Y desde ahí comenzamos a... Comencé yo a... A irme con ellos y a ver y todo Y... Le gustó Sí, me fueron gustando, me fueron gustando Y yo ahora ya son mis favoritos No, pues eso es lo bueno Dedicarse a uno a lo que le gusta Exactamente Y luego me dicen Bueno, y para mantener tanto gallo Digo, Diosito da para todo Eso sí Da para comer yo Y me da para darles a mis gallos Sí, mero ¿Eh? Sí, sí, sí Eso es lo bueno Eh... Sus hijos, ¿cómo ve? ¿Cómo andan metidos en el gallo? Sí le gustó Muy metidos, carnal Sí le gustó que siguieran los pasos o... Pues sí, porque... Eso es una herencia que les deja uno Eso sí Una enseñanza Algo bonito Exactamente Nomás que como les digo Pórtense bien Todo el tiempo a donde van a jugar y todo Y toda la gente lo respeta Sí, sí, sí ¿Eh? Ay, así es Porque nosotros la mera... La mera verdad Nunca les hemos dicho en el juego una mala palabra Ni... Ni ellos a nosotros No, me consta Desde que lo tengo conociendo Muy buena persona estoy Allá que ha ido para Zitacuero Allá Pues gracias por... Por participar en todas las jugadas que hemos hecho Ahí siempre están presentes Coyote Blue Face Platíquenos un poquito de cómo... Cómo inicia El nombre de Coyote Blue Face Bueno, yo lo inicié porque... Pues ese me lo mandó este... Gallito Estrada Sí, sí, sí Jugaba antes con otro nombre Pues Kelso Que empecé a jugar con esos gallos Kelso Hace... Hace muchos años Pero ya después por decir Ya me dediqué Al Grey También Gallo Grey Muchos resultados que me ha dado también ¿Eh? No, muy bonitos también Y este... Ya después me mandó estos Hace como... Como 10 años Sí, sí, sí Como 10 años ya me mandó estos Y ya me dediqué por decir a estos Porque... Porque me mandó el Blue Face Y me mandó un... Un... Y en este me dediqué... Entonces hice mis cruzas... Con Gallina Blue Face Y con Gallo Leaper High Slipper Sí, 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 sí Sí, pues de hecho estábamos platicando Con el amigo Gallito Estrada Saludos Pásale mi amigo Saludos Aquí va llegando el... Camarada Sí, sí 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 De cómo... Cómo iniciaron con el nombre Que le mandó los Gallos Blue Face Que por cierto se presentaron con esos gallos Me estaba comentando que se presentaron con esos gallos Ahí en el primer derbi navideño que hice Ajá Ese lo hice hace como unos tres años creo A ver platíquenos un poco creo Y metieron esos... Esos gallos Pásale para acá Esos gallos Aquí Con esos nos trajimos el primer lugar Sí, sí, sí Con el Blue Face Y allá de tu fiesta navideña Sí, sí, sí Sí, de hecho esa... Esa jugada la hicimos hace como unos tres años yo creo Como cuatro años Como tres, cuatro años Porque ya mi trofeo Ya se está descascarando Ahí lo tiene Tráigaselo para acá para que lo miren Ahí le... Ahí le pasamos Estábamos platicando con el amigo Coyote Blue Este gallito Estrada Su hijo Ahí estábamos platicando ayer Le comentaba que ese día Ese día estaban estrenando también unos Blue Face No, por eso le pusieron el nombre Estrenaron el nombre Sí, estrenamos el nombre Porque jugaban antes por Coyote, ¿no? Por Coyote Coyote Y yo era por decir La línea del gallo Le pusimos Coyote Blue Face Sí, sí Coyote Blue Face Le pusimos Pero ese nombre se lo pusimos por decir Cuando fuimos contigo allá Sí, sí, sí En la fiesta navideña Ese día que jugaron el derby navideño Fue la primera edición que hicimos Ahí se trajeron en primer lugar Solo les tocó este trofeón Sí Ahí les dimos este trofeón Muy buenos, muy buenos animales Yo desde que los vi que lo estaban sacando Excelentes Excelentes gallos bien definidos Pues bueno, eso es la mera, ¿verdad? Esos gallos nos han dado mucho resultado Muy buen gallo Que nos ha salido Muy cortador Muy fuerte Muy rápido Sí tienen todos los animalitos Sí De hecho ese que me regaló por ahí Le dio unas topillas Le jalo muy bien el canijo Nosotros apenas jugamos uno hace ocho días Hermano del que te regalamos Sí, sí, sí Salió cortadito Perún Pero casi me sacamos el limpiecito No, me gusta Está bien Muy, muy buenos esos gallitos Pues ya que nos Ya que nos platicó Cómo inició Cómo inició este En este ambiente Cómo inició el nombre Ahora sí, díganos A ver cuáles son sus Sus líneas preferidas Pues esa da Mi línea preferida Es el blue El blue fleas Y luego también Es mi línea preferida El hash lipper Por eso hace las Por eso hago mis cruzas Las cruzas Porque este Cruzo Gallina blue fleas Con este Hash lipper Sí, 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 sí Y la gallina Lipper La cruzo con blue fleas Para que Hay que darle Exactamente Está muy bien ese Ese método Ahí así Esa como los A como los cruzas Qué características Tienen Qué características Tienen sus gallos En juego Muy rápidos Es lo que busca usted Exacto Es gallo rápido Rápido y corto Sí Sí, eso sí Está muy bien De que La mera verdad Ahí ve Mire, anoche Que jugamos De rápido Se nos Despató Solo Se mochó La pata De aquí Y nada más La pura pata ¿Ese fue el que perdieron? No ¿Lo ganaron todavía? Ganamos todavía No, pues qué bueno Me estaba platicando Que estaban jugando Anoche fueron a una jugada Hace ocho días también Se le entraron al premio Hace ocho días Le entramos al premio Ganamos Tres Porque ya no se jugó Los dos Tres Y ya noche Se nos Escapó De vuelta El premio Porque Ahí estaban cerquita Ya Sí, le andamos Cerquita Ya No, pues qué bueno Que ahí andan Echándole ganas Ahora sí Nos gustan Nos gustan mucho Los gallos Para que este ¿Eh? Sí, se ven Yo por decir Ahora sí Desde que Le digo que tenía Catorce años Me gustaron Y me gustaron Y tenía mis gallinitas Y tenía mi gallo Cruzadón Pero De todos modos El gusto El gusto de El gusto De tenerlos El gusto De tenerlos Ahora sí Vamos con lo bueno A ver A ver ¿Quién Quién es el pastor De Coyote Blue Face? ¿Qué nos recomienda De la cuida? ¿Cómo lo maneja usted? Yo la mera Yo la mera verdad Les doy En la cuida En la cuida Por si Les doy su Su gori Yo de mantención Yo no les cambio Por si Alimento Ya nada más Los tres días Los llevamos a jugar Llegamos un topecito Para estar Estando Por decir Poquito Allá Sí 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 Ese es Mi punteo Mío Usted puntea Aquí en la gallera Y pásalo Para acá Vale Para que te miren ¿Le tienes miedo A la cámara? Sí Ahí está El dinero bueno Sí El Coyote Sí ¿Cómo ¿Cómo los trabaja Usted si trabaja En mesa? Trabajo En mi mesa Agarro Con las manos Suelto el gallo Como a tres metros Como a dos metros Y medio Suelto el gallo El gallo Se va volando Y cae en su mesa Sí Con alfombrita Su mesa Y todo eso Para que no se lastime Mis patitas Es para el trabajo De Para el trabajo De Ya por decir Doy Mesa Estoy amarrando Mis gallos Aquí en el jardín Un rato Que se asolien La buena vitamina Exacto Un rato Que se asolien Ya por decir Veo que le está pegando Mucho el sol A sus voladeros Eso es todo Lo que le hago Al año Maneja rotación En cama de paja Y estiércol Sí Tengo por decir Mis camas Cinco camas De estiércol Y cinco de paja Entonces voy mudando Diario Diario Exacto Y les acomodo Sus camas Como a los caballos Todos los días Con mi Un rastrillito Para que esté flojito Hay veces Hay veces Que por decir Con mi Vielgo Comienzo A aflojar Todo el estiércol Para que no Esté Duro Ellos puedan Rascar Cómodamente A gusto Porque el gallo Por decir También Si te está Rascándolo duro Se lastima De sus uñas No pues Si Ya nos comentó Que el alimento Pues le da alimento Si Cualquier alimento Pero que esté limpio Que esté limpio Hay veces Que llego Con mi bulto Y agarro yo Y lo estoy Sopleteando Para que se le vaya Todo La basurita Si Toda la basurita Y todo Si Yo les doy Alimento Muy limpio Es lo principal Agua También todo Mantenerle bien Exacto De hecho Cuando vengo Siempre aquí Aquí con su amigo El Coyote Aquí siempre Tiene muy limpio Es lo que Es lo que vemos Muy limpio Todo El pasto Bien cortadito Y muy Muy excelente Aquí en su gallera Pues yo pienso Que es algo De lo principal La higiene En las galleras Como ve Si Yo digo Que si Es lo Es lo principal Es lo que yo He dicho siempre Uno quiere ir A comprar Un animal Por allá Una gallera Y si llega Y está sucio Para allá Y para acá En los trastes Del agua Pues ya no Ya no lo compran No ya no Ya no lo compran Si eso es lo Lo principal La higiene Es mal ejemplo Por decir Hasta para el gallero Si tiene uno Mala instalación Van a tener mal Los animales Si Si Bueno Al menos Eso Eso pienso yo Vitamina Es que vitamina Pongo 5500 La 5500 Como la maneja Esa Le pongo 12 centímetros A cada gallo Pero eso Cuando les voy a jugar Se las pongo Cada 8 días Si voy a jugar El día sábado Se las pongo Todos los sábados Todos los sábados Para que vaya Con jordán Exacto Y yo nomás Les meto 0.2 4 piquetitos 4 piquetes De 0.2 mililitros Si Si No pues Está bien No friega mucho El gallo Mete Dígame El gallo No Por decir Con jeringa Chiquita Si Si No lo friegas Lo friegas Solamente Que le metas Una bocota Grande Allí si friegas El gallo Estarlo lastimando Exacto Pero si le metes Tantita vitamina Con jeringuita Chiquita No pasa nada Ahora Otra Hay veces Que yo Si voy a jugar El sábado En esta semana Por decirlo Les echo Unas gotitas Por pico Para dentro Tomada Si Si Para que el gallo No vaya Este Débil Si 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 Eh No lo había Escuchado Pero está Está bien Está interesante Se aprende Se aprende Vale De todo Eh Le iba Abierta La coca Le iba a preguntar Si Si Ve a que traes La coca No hay Si no más Toma agua Por favor Gracias No hay Muchos Otros No Si Vale Gracias ¿O quieres una cerveza? No ahorita Ahorita No andamos Crudelios Hay que pararlo Ahorita Vamos a manejar Todavía Hasta el Hasta el Destino Si no aquí Nos quedamos Ya Si A ver Estábamos En la En la Cuida Ya nos distrajeron Que la cerveza Jeje Eh Otra cosa Le iba a preguntar Ya estábamos Sobre la vitamina El descanso Dice Que Como lo maneja El descanso Yo puedo decir Tres días Saco De su Voladero Encierro Por decir En sus calzalitos Chiquitos Ya porque se vayan Acostumbrando Hay veces Que encierro Hasta una semana Pero por decir Nada más En la noche En el día Pues al viento Arriba Ya de tres días Para adelante No lo saco Para nada Ah pues Me estaba comentando Que ya Ya no ven Otros gallos Ya no ven Otros gallos Entonces cuando el gallo No te ve Otro gallo Se oye Encantar Por decirlo Pero si No te ve otro gallo Entonces cuando lo vas a jugar El gallo sale De agua Exacto Porque no ve gallos más Sí, sí, sí No tiene que ver Gallinas en frente No tiene que ver Gallos en frente Por decir Yo los tapo Por decir Bien tapaditos Ya no ven nada Ya no ven nada Y entonces cuando los jugamos Hasta este me dice Hasta mi hijo me dice Papá dice Que recién entraron Dice Que rápido Pero por qué Porque los tenía Tapados Sí, sí, sí Entonces ya no vieron Otro gallo Ya cuando Van a la jugada Ya van Ya van Ahora sí Como le digo A mi hijo Tú pones la navaja Así como se las pones Y ahora sí Diles a tus gallos Te tocas A tu chamba A ti Ya, ya Ustedes ya hicieron Su chamba En la gallera Y todo Sí, sí Ahora sí Ya le toca El gallo No, está bien ¿Qué otro tema Íbamos a tomar De la cuida? ¿No masajea usted? Sí Diario 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 Cuando por decir Este Estoy cuidando Diario Masajeo Mis gallitos Acabándolos De trabajar Sí, sí Les doy ejercicio Por decir Patitas Están sueltacitos Exacto Y este Sí Así le hago Pues yo digo Que esto Es más de sentido Común ¿Cómo lo ve usted? Yo veo Como que usted Entiende El gallo También hay que Ponerle mucha atención El gallo Por decir Cuando lo estás Meneando Lo estás cuidando Si te pita Tú no le hagas caso Porque si empiezas A maltratarlo Más bravo Se te hace Sí, sí, sí ¿Eh? Entonces por decir Hay que acariciarlo Ahora sí Como a la mujer Así, mero ¿Eh? Ahí sí Debe de ser El gallo Hay que Hay que entenderlo Mucho Exactamente Y por decir Ya si es bravo Se les quita Lo bravo Porque Luego viene mi hijo Y me dice Pero por qué conmigo No se dejan agarrar No te conocen No es lo mismo No te conocen Y yo como estoy agarrando Del diario Del diario El gallo me conoce También ¿Eh? Porque el animal Nomás le hace falta Que hable Es común Así, mero Así, mero ¿Eh? Sabias palabras Exactamente ¿Eh? No, sí Es muy Es muy bonito Eso ya cuando uno Entiende el gallo Sí Es muy bonito Porque Pues ya Nomás viendo al animal Uno sabe ¿Qué necesito? ¿Qué ocupas? Si está estresado Si está enfermo Mira Yo cuando Saco amarrar Por decir Que Que doy Mi mesa Sí Saco amarrar Agarro Conecto Esta música Y se las pongo Cerquita A mis gallos Para que Ellos se relajen Y todo Entonces Oye el ruido Cuando voy a jugar En el escándalo No se espantan ¿Eh? Ya están como si nada Exactamente Y gallo Que veo Medio tristón Y eso Mejor No lo llevo Si dejan de comer O algo Hay que Exacto No están en su En su punto No están en su punto De ir a la jugada Sí Hay que Hay que saberlos Entender mucho Sí Los animalitos Sí Porque luego me decían Mucha gente que viene Muchos muchachos Como estos Porque ellos Que vinieron ahorita Sí ¿Eh? Nosotros queríamos Que nos enseñen Echenle ganas Echenle ganas Por decirlo Y se enseñan Como me enseñé yo ¿Para qué quiere Esa mesa ahí? Ah Para darles Esa Mis gallos Mira ¿Cómo le hago? Agarro El gallo No lo aviento Nomás suelto Ya sabe él Ya sabe él Nomás suelto Cae el gallo Allá paradito Voy Lo agarro De vuelta Otra vez Cinco voladas Seis voladas Unas rascaditas Con los pies Que rasquen Y yo con eso Tengo ¿Para qué les doy Más ejercicio Si por sí También tienen Sus voladeros Ahí están Trabaja y trabaja Esos trabajan Solos Mojales Su Su rascadero Una rociada De agua Por decirlo Ya que les vengo Unos secos Hay que rociarle agua Para que el gallo Gallo me da Y empiece a bañarse El baño natural Exacto Baña usted Con agua Les caliento el agua Porque se echan ellos Su bañada de tierra Pero Le caliento Un bote con agua Yo baño Por decir Le echo tantito Alcohol Le echo pinol Para la pluma Si pinol Para la pluma Para que no tengan Grupo Les mata Todo el pinol Le echo Otras gotitas Por decir De mi shampoo Que me echo yo Le echo Unas gotitas Que se pongan Si Empiezo a meter Mis gallos Tengo mis toallas Para estar secando Ya por decir Ya saqué uno Agarro otro El baño Agarro otro El baño Hasta que acabo Entonces ya dejo Que se sequen A sus voladeros Si 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 No les pone un piquetito Para prevenir Gripas o algo Mira yo cada Cada dos meses Cada dos meses Les pongo A mis Los vacunas Si 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 Cada dos meses Cada dos meses Lleva su calendario De vacunas Bien en orden Es lo principal Luego también Para que no haya Para que no haya Bajas Exacto Si porque Luego dice Ay ese gallo Está triste Pero porque Porque no le pusiste La vacuna Y a gastar más Ahora Y a gastar más Mira apenas Ah cuando se me enfermó El gallo ese Líper Si Lo agarré Y me lo llevé El veterinario Oiga le traigo Un gallo Mire que así Así Dice este Déjamelo Dije No 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 que déjamelo Como te voy a dejar Mi gallo Eh Si 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 Va a chacurar Adelante de mi Y si no me llevo Si Dije Y eso Hoy si se llega a morir Ah lo abremos Dice Lo Lo destazo Dice Para saber De que Se murió Dije No Pues haces Como los dotores Mando para Por decir Algar Si pues Una autopsia Si Va Si Está medio Canijo Es para que Lo hubiera recetado Algo O algo Rápido Y le inyectara Si Que tanto Le llega aquí La enfermedad No Es muy frío Aquí adaná Es muy frío Si Y casi por eso No te llega La enfermedad No así Que me llegue La enfermedad Que te diga Se me acabaron Todos mis animales Nunca Si me muero Uno o dos Si como en todos Exactamente Pero por decirlo Que me llegue La enfermedad Que me deje Si uno Nunca me muero Es bueno Por eso es bueno También la vacunación Para evitar Todo eso Pues Si No pues está bien Ya nos brincamos A otro tema Yo andaba También la cuida Pero está bien Pero está bien Que tanto topa Topamos cada ocho días Cuando les vamos a jugar Si, si, si Gracias Si vamos a jugar El sábado El domingo Sus topas Se las damos Los domingos ¿Cuántas topas Echa más o menos Por cuida Por cuida Echamos Cuatro topas Cuatro Tres topas Porque por decir Tres topas Viene 120 días La cuida Del gallo Que le debes Y dar Si, si, si Gallo macho Porque Pollo Te llevas Más tiempo Hasta 40 días Oye hay que Hacer lo que se acostumbre A uno Si Que se acostumbre A uno Y que se acostumbre A todo Si, si Y el gallo macho Ya no Porque ya está Olvidiente Eso Bueno Eh No pues está bien Si, si a él le gusta Cuidar pollos O puro macho No Como ahorita Tengo Como 150 pollitos Ya que se empiezan A conocer Me gusta sacar Mucho pollo Si, si, si Nomás que hay veces Que no saco mucho Para mantener Tanto Está canijo Es lo que estábamos Platicando Está Está canijo Con la Con la mantenida De los animales Pero pues hay que Echarle ganas Si le gusta A uno Pues hay que Hay que gastar ¿Quieres ver tus gallos Bonitos? ¿Quieres ver tus animales Bonitos? ¿Por dónde se entra? Por el pico Lo fino Entra por el pico Dice un tío Lo fino Entra por el pico Luego Llega gente Y me dice Ah que gallos Tienes Parece que Lo estás cuidando No La comida Es la que Y luego Por decir Hay que Desparasitar Yo desparasito Cada dos meses Cada dos meses ¿Eh? ¿Verdad? ¿Eh? Va Sí Ahí se mantiene Muy bien El animal Sí No Pues eso Está Está muy bien Vamos Pues ya terminamos La cuya Viene otro Otro bueno A ver Pásenlo así Para acabarle Para presentarles Al que amarra y suelta No le quiere entrar A la cámara No tiene miedo ¿Verdad? No 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 Vente para acá Para que te conozcan Para que te vea tu carnal Allá en el Cabacho Pues ahora ya viene Esta camarada Es el que El que amarra y suelta Este es el bueno También El de los nervios Allá adentro Tienes una Una forma para amarrar Especial Fíjate que yo creo Vamos a hacer otro video Para venir un día Y que nos muestres Cómo Cómo amarras Sí ¿Qué tal Has visto las peleas? Pues Buenas duras Ah pues también Punteas los animales Allá en la jugada ¿No? Sí A ver Cuéntanos un poquito Cómo Cómo le punteas ¿Vale? Pues Así que te puedo decir No pues Ahí va dependiendo El alimento Que lleves Para darles ¿Qué acostumbras A darles tú? Yo nada más Acostumro a darles Este Granola Canela Y Un poco de alimento Canilla Fruta no Manzana Manzana No está bien Ahí nada más ¿Les das una vez O les vas Yo les voy dando Cada Cada hora Ahora Unas picaditas Para mantenerlo Mantenerlo Y suero Para estarlo hidratando Sí 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 Suero O este O es pura Manzana No pues Está bien Dependiendo del clima Dependiendo del clima Más que nada Si es tiempo de calor O de lluvias Si es tiempo de calor O de frío Hay que saberle Que darle El chocolate ¿El chocolate no lo manejas? Este sí También Para mantener la glucosa Ahí le revuelves poquito ¿Cómo lo? Ese se doy por el pico Órale No está bien Ya te voy a Ya de hecho El alimento que preparo Ya lleva Ya lleva su Azucar Y azúcar Para matar la glucosa Sí Sí No pues Está bien Vale Eso Yo digo Que es de lo más Importante También Eso El punteo Porque pues Sabemos Habemos gente Que ¿Por qué?